Aquí está Dentro de mí Brillando con su luz Mostrándome el camino a seguir En mi voz es melodía Y en mi oscuridad Mi día Dios está en mí Lo puedo sentir Es esa luz que ilumina mi vida Dios está en ti Busca y verás Que con su amor hallarás la verdad Dios es de mí En mi voz es melodía Y en mi oscuridad Mi día Dios está en mí Lo puedo sentir Es esa luz que ilumina mi vida Dios está en ti Busca y verás Busca y verás Que con su amor hallarás la verdad Dios es de mí Está en mí Está en ti 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 Dios está en mí Lo puedo sentir Es esa luz que ilumina mi vida Dios está en ti Dios está en ti Busca y verás Busca y verás Que con su amor hallarás la verdad Dios está en ti Es esa luz que ilumina mi vida Y en mí Dios está en ti 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 Gracias por ver el video.